Vale, 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 tenemos algo, tenemos algo, madre mía, justo aquí, en esta ubicación, tendríamos registro de operaciones de los Fatui, la gente de Niyue dejó sus cañones como salvaguarda, al parecer todavía no han abandonado la idea de reabrir la mina, hemos inspeccionado los lugares donde se encontraron los fragmentos de cristal para despejar el camino a los demás antes de volver aquí a esperar órdenes, el sensor de sonido reaccionó, desde lo más profundo de la mina llegaron pulsaciones, potentes pero silenciosas, los estudios realizados indican que los cristales son incluso más antiguos que la cima y, sin embargo, nunca se encontraron vestigios de ninguna civilización en las cercanías, Vale, pues ese sería esto, aquí, justo aquí tendríamos otro registro de operaciones de los Fatui, la técnica Bogdana se ha percatado de que el fango negro no deje de crecer, no hay tiempo que perder, Los extraños cambios bajo la cima se están acelerando lentamente, para evitar que la situación empeore aún más, tenemos que llevar al dispositivo de Mokosh hasta el fondo para ensamblarlo, El sargento Anton ha informado de que una mujer nos está siguiendo, deberíamos colocar algunas trampas y mantenernos en guardia, Ha ocurrido una explosión por causas desconocidas, el dispositivo de Mokosh, que en teoría podría eliminar la corrupción en este lugar, se sobrecargó y se destruyó, Esa sustancia oscura del fragmento principal comenzó a aparecer de nuevo, necesitamos recopilar todo lo aprendido hasta ahora, Golpear una o varias veces justo en los puntos precisos del fragmento principal puede hacer que la sustancia oscura desaparezca, El equipo de investigación ha descubierto actividad humana en diferentes ubicaciones, no sabemos con certeza si son seres humanos o no, Pero quizás sean los causantes de la propagación de la sustancia oscura, Y ese sería otro de los informes, aquí estaría la ubicación exacta, Estableizad 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 A ver, justo aquí tendríamos el último registro, por aquí la ubicación, El sensor de sonido no deja de hacer ruido, me recuerda a los ronquidos de la abuela del sargento Antón, No podemos utilizarlo, mejor deberían llamarlo ronquiditos, tal vez se deba a la resonancia de los propios cristales y la materia oscura, No tenemos repuestos para repararte, ronquiditos, me temo que solo podemos desmontarte, Por ahora montemos el campamento aquí para reabastecernos de suministros, Parece que alguien nos observa desde un terreno elevado no muy lejos de aquí, Vi un destello extraño, tal vez sea un telescopio, o podría ser la mira de un arma, Tenemos que movernos de inmediato, Si no lo hago yo, entonces, ¿quién? Ahí tendríamos el logro secreto, Por encontrar las notas de los Fatui en el subsuelo de la cima, Protogemas por aquí, Aquí no era, aquí no era, Aquí, Informe minero de la cima, Parece que tenían problemillas, Tengo dudas, la verdad, Sí, sí que era bien, Sí que era bien, Justo aquí tenemos la investigación de rocas espíritu de la cima, Las rocas espíritu mencionadas en las leyendas mineras, Las rocas de los deseos, etc., Derivan de un misterioso cristal que crece en las profundidades de la cima, Las muestras que obtuvimos revelan que son muy diferentes del resto de minerales vistos en Teibat, Parece que tienen la capacidad de modificar la estructura material de su alrededor, Tal vez esto esté relacionado con el legendario astro que cayó en la cima, O quizá, Ese astro se adentró en las profundidades de la cima y permanece a la espera de que alguien lo descubra, Vale, Pues justo aquí tendríamos la otra ubicación, Y ya solamente nos faltaría la que está en la parte superior, Guía de minerales de la cima, A lo largo de tantos años de historia, Las reacciones elementales dentro de la cima han hecho que la tierra se vuelva de una fascinante tonalidad rojiza, La arena cristalizada que se obtiene y se procesa a partir de este lugar posee un brillo único, La gran reputación que tiene la porcelana del Illuez se debe en gran medida a la antigua tradición de los habitantes de la cima de procesar arena cristalizada, Erudito de los minerales, Ahí tendríamos otro logro secreto, Por leer todos los fragmentos de los libros sobre minerales de la cima, Y ya sabéis, justo esta sería la última ubicación, A ver, hemos hecho... Ah, que bien, ¿no? Que me deje a cero ya nada más, Qué maravilla, Bueno, me dijisteis que con la roca, que con esto, Recupero... Efectivamente... Vale, a ver... Luz desbordante Tendríamos ya... Uno de los logros por aquí... En un combate contra la serpiente de las ruinas utiliza... El canalizador lumínico para destruir dos protuberancias fangosas al mismo tiempo, Ya lo habéis visto... Justo esas dos que las pone más juntas... Es fácil... Y... A ver... Arconte... Lo siento... Pero... Todo sea por el logro... Bueno... Me parece que va a tardar un ratito... Y... Así obtendríamos... Huele al Kitran... El último... Logro secreto... Décima... Pobre Arconte... Pobre Arconte... Todo por el logro... Sé derrotada por primera vez... Por el fango oscuro... Y ahora sí... Ya tendríamos todos los logros secretos... Nuevos... Décima... Pobre Arconte... No... 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 Gracias.